Hola, en esta presentación vamos a ver cómo construir aplicaciones seguras con GeneXus 18. Con GAM, que significa GeneXus Access Manager, ustedes pueden configurar un Identity Provider en su aplicación. ¿Qué significa un Identity Provider? Es una aplicación donde ustedes van a centralizar todos los usuarios de una organización. Esto permite centralizar los usuarios y las contraseñas, justamente. El Identity Provider lo que permite es que aplicaciones clientes se conecten con él utilizando el protocolo OAuth 2.0. Es importante que los clientes no tienen por qué ser aplicaciones desarrolladas con GeneXus. Single Sign-On es otra funcionalidad que nos permite el Identity Provider. El Single Sign-On es el usuario se autentica en el primer acceso a una aplicación. Eso significa que cuando va a acceder a la segunda aplicación, no le va a pedir nuevamente las credenciales para acceder a la misma. Esto también queda resuelto al configurar un Identity Provider con GAM. Identity Provider de Identity Provider es cuando ustedes implementan un proveedor de identidades y, a su vez, este proveedor de identidades se autentica contra un proveedor externo que puede ser Azure, Google, Facebook, etcétera. En lo referente a los tipos de autenticación, esto significa cómo se puede autenticar la aplicación que yo estoy desarrollando con GeneXus con las distintas opciones que hay en el mercado para autenticarse. En este caso, yo les traje para presentar tres que son One Time Password, Time, One Time Password y Two-Factor Authentication. One Time Password es muy solicitada por aquellos usuarios que no quieren tener contraseñas para acceder a las aplicaciones. Es una contraseña de un solo uso y vale por un período corto de tiempo. El GAM, en forma predeterminada, le envía por correo electrónico, pero ustedes pueden implementar para que ese código se envíe por SMS o por una notificación. Time, One Time Password es similar a lo anterior, pero el algoritmo que genera el código está basado en el tiempo y, para eso, el usuario se tiene que instalar en un dispositivo una aplicación que se llaman Authenticator. Existen un montón en el mercado. Existe Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Se instalan la aplicación y la registran, la aplicación que ustedes desarrollaron, la registran en el Authenticator. Y entonces esta aplicación les va a dar una clave para acceder a la misma. Todo esto que les estoy comentando es sin programar una sola línea de código, simplemente configurando un tipo de autenticación en GAM. También otra funcionalidad que hemos implementado es el Two-Factor Authentication, que es lo mismo que Multi-Factor Authentication. Esto significa que se van a validar dos valores para poder acceder a la aplicación. Por ejemplo, se podría usar como primer caso, se valida usuario y contraseña, y si ese caso es exitoso, se pasa al segundo valor, que puede ser OTP o TOTP. En estos tipos de autenticación, lo que hemos hecho para la versión 18, hemos igualado los generadores web y mobile. Y ahora les voy a estar mostrando cómo es que se implementan en mobile estos tipos de autenticación. Este es el ejemplo para implementar One Type Password en mobile. Lo que ustedes ven arriba a la izquierda es la pantalla, es el panel que tiene dos tablas en este caso. Está la tabla superior y la tabla inferior. Cuando arranca a ejecutar este panel, sólo despliega la tabla superior para que el usuario ponga su nombre y apriete el botón Next. Para eso van a ver ahí a la derecha en el código, el primer evento que estoy mostrando es el evento, ese Next, que es como el evento de login, que lo único que va a validar es que ese usuario exista en la base de datos. Si esto fue exitoso, ahí viene lo nuevo y es que se va a disparar un evento. O sea, hicimos eventos para que ustedes puedan controlar ese segundo paso de la autenticación. Entonces, hay eventos que se llaman gamloginevents.otpauthenticationrequested. Y ahí, en este caso, yo tengo programado ocultar la tabla de arriba y despliego sólo la tabla de abajo. Entonces, ¿qué hace eso? Que el usuario vaya a ingresar únicamente el código que recibió por email. Pero perfectamente en este evento, ustedes podrían programar que se redireccione a otro panel y el código se ingrese en otro panel. Para el caso de uso de Two-Factor Authentication, es muy similar a lo anterior. Tenemos un panel de login donde al ingresar sólo se va a desplegar la tabla de la parte superior de ese panel. Ahí, como ven, se ingresa el usuario y la contraseña. Al dar botón Next, que es el primer evento que estoy mostrando ahí en la parte de código, van a ver que ahí se valida el usuario y la contraseña. Y para pasar al segundo factor, sí o sí tiene que estar exitoso el primero. Cuando el primero está exitoso, ahí se dispara el evento que les muestro en la parte inferior, que se llama GAM Login Event . Two-Factor Authentication Requested. Para este tipo de autenticación, Two-Factor Authentication, ustedes pueden configurar que sea obligatorio para todos los usuarios de la aplicación o lo pueden dejar como opcional, de forma que el usuario elija si quiere o no utilizar este esquema. Otros tipos de autenticación que pueden utilizar en sus aplicaciones desarrolladas con GeneXus son, por ejemplo, autenticarse con proveedores externos que utilizan distintos protocolos. Nosotros soportamos autenticarnos con OAuth 2.0, OpenID Connect o Samel 2.0. En el caso de OAuth 2.0, lo que hemos hecho es completitud cumpliendo con un flujo que no teníamos antes, que es que para autenticarnos con Identity Provider, no redireccione al mismo, que se ingrese el usuario y la contraseña sin redireccionar al mismo. OpenID Connect es un protocolo también de autenticación que corre sobre OAuth 2.0, pero utiliza un certificado público que nos permite conocer la identidad del usuario final. Y Samel 2.0, en este año hemos tenido varios casos de éxito, principalmente en Azure y Octa. Y todos los que han usado estos tipos de autenticación nos ha servido para mejorar la documentación. La tenemos muy actualizada y yo les voy a dejar abajo de los slides, tienen los links a cada tipo de autenticación de GAM de los que estamos viendo en esta presentación. Ahora les voy a mostrar cómo configurar entonces OAuth 2.0 sin que redireccione al Identity Provider. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ir al tipo de autenticación que yo tengo configurado. Acá están viendo la pantalla de backend y voy a ese checkbox que les tengo recuadrado en rojo y ahí lo desmarcan. Luego van a ir arriba al tab Token y ahí buscan la información. Hay una propiedad que se llama GrandType que el Value debe ser Password. Simplemente tocando esas dos propiedades ustedes ya pueden contar con el nuevo flujo de autenticación OAuth 2.0. Al respecto de los tipos de autenticación para Angular, hemos venido trabajando y vamos a seguir trabajando para tener todos los disponibles que ofrece GAM. Al momento lo que teníamos era con Angular era autenticación local y custom y para esta versión estamos liberando autenticación GAM Remote, autenticación GAM Remote REST y también se pueden autenticar con todos los Identity Provider con los protocolos OAuth 2.0 y OpenID Connect. Integrated Secure by Domain es una nueva funcionalidad que dimos para poder notificar a las distintas aplicaciones de un dominio si hay un usuario autenticado. Ustedes cuando integran aplicaciones pueden utilizar la solución que les presenté hoy de Single Sign-On, donde cada aplicación se conecta a un Identity Provider, redirecciona y el Identity Provider resuelve si está autenticado. Eso tiene la diferencia de que soporta que esas aplicaciones estén en distintos servidores, en distintos dominios y funciona correctamente. Esta funcionalidad funciona únicamente para aplicaciones que están en un mismo dominio. Ustedes configuran en GAM en qué dominios que quieren que se acabe la información, una Secret para el JWT y una clave de encriptación AES y se va a grabar información que después la aplicación la va a poder leer, la aplicación que quieren que ustedes se notifiquen. ¿Cómo la leen? Ahí van a utilizar el método que están viendo ahí que se llama Valid Integrated Security by Domain, que si le retorna un identificador de usuario es porque hay un usuario autenticado y ahí pueden acceder a la información del mismo. Hemos también trabajado en rediseñar nuestro backend de GAM. El backend quedamos compilado. Este backend ahora está basado en unánimo, por lo tanto tiene varias mejoras de usabilidad. Otra función muy importante que le agregamos es que el backend quedamos compilado. Ustedes puedan personalizarle el estilo, los colores, las fuentes, el tamaño, etcétera. Para hacer eso ustedes tienen que tener un design system basado en unánimo y configurar una propiedad que se llama GAM Backend Style Override. Ahí configuran su design system y ya el look and feel del backend de seguridad va a quedar igual que el de su aplicación. Hicimos un cambio que al ingresar al backend ahora van a acceder a un dashboard. Es un dashboard que tiene un resumen de información importante para el administrador de seguridad. Por ejemplo, va a poder consultar entre dos fechas qué cantidad de usuarios se registraron, qué cantidad de sesiones se iniciaron, en qué aplicaciones se iniciaron esas sesiones, verdad, porque este backend administra todas las aplicaciones de esa plataforma. Y también van a tener un timeline para que ustedes puedan ahí analizar cuántas sesiones se hicieron por día en función de esa línea de tiempo que ustedes filtraron en la parte superior del dashboard. En la parte inferior del mismo van a tener dos valores que son totales de la plataforma, que es la cantidad de usuarios registrados y la cantidad de sesiones activas. Seguimos mejorando la calidad del código que estamos generando con GeneXus y estamos incluyendo herramientas del análisis estático del código generado. Esto nos lleva a mejorar tanto la calidad como la seguridad del mismo. Para este caso estamos integrando en el proceso de desarrollo herramientas de Veracode en un principio, pero vamos a seguir adicionando otras. Bien, muchas gracias y prueben GeneXus 18.